Bien, estamos en la calle Santiago Echuco, en la casa número 123, donde vamos a ver un caso social respecto de una persona que ha sufrido un accidente, el cual se encargaba de cuidar a su querido hermano. Vamos a conversar con respecto de este caso que tiene acá nuestro amigo. Vamos a conversar con él. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación que ha pasado el día de hoy? Nos comunica sobre tu hermana que tuvo un accidente. Buenos días, estamos acá en mi casa, les invito ya para... Voy a hacer el sábado 13 una apoyada, parría, y a todos mis vecinos, mis amistades, mis amigos, que vengan a apoyarme con mi hermana que... Es como si fuera mi mamá ella la que ya me ha visto a mí acá. Ha estado conmigo ella, acá conmigo, piéndome ella cuando yo he estado mal. Y ya está caído, se ha roto la cadera, y lo tienen en Trujillo. Ha estado operado, pero necesitamos la plata para devolver de lo que... Oye, yo lo utilizo para que, o sea, para su medicina casi particular, todo. Y les invito allí a sacar todas mis amistades para una actividad que vamos a hacer ahí este sábado. ¿Cuál es el estado en sí de tu hermana en estos momentos? Oye, yo se ha roto la cadera, se ha roto. Se ha roto la cadera y no puede usar tuya, o sea, pararse hoy día, pero están gastando plata para... Llegan a hacer sus terapias, están que lo dan, masaje, todo. Y ahí que están, vienen a ver los doctores, pero eso todo es particular. No, no es del seguro de los sí, todo corre por su cuenta de lo que están por ahí viendo. Por eso yo necesito que me apoyen acá todos mis amistades, mis amigos, vecinos, que me conocen. Y acá en la Santiago Chico 123, vamos a realizar una actividad... O sea, acá, parrilla de chancho y de pollo, que va a estar costando 15 soles, pro salud, acá para que nos apoyen. En un momento habías pedido el apoyo de las autoridades, has tenido un eco, las autoridades han venido. Sí, o sea, me fui al municipio a pedir apoyo, o sea, que me apoye el alcalde. Paco Fernández me fui, justo también ahí me filmaron, pero yo hablé con Paco, hablé personalmente. Y me dijo que... o sea, yo quería que me apoye con algo incentivo, o sea, un dinero, para ver si me pueden apoyar. Pero él me dijo que no podían, porque estaban también tres casos, justo viendo también igualito. Y me dijo que haga una actividad lo más antes posible. Y por eso, o sea, voy a hacer la actividad, o sea, para mi hermana. Y para... y Jim, o sea, me va a colaborar con 30 tarjetitas. Me ha dicho que... o sea, en eso me pueda apoyar él. Y después hacer de la... me ha dicho que si le dan así una receta así de medicina, para ella, que él esté apto, o sea, que la... Para comprar, o sea, la receta que lo haga alcanzar a él, para que él me compre la medicina. Porque yo, para que, como yo le digo, yo estoy muy agradecido a él, porque él, cuando yo he estado mal, de mi diabetes que tengo, él nunca me ha dejado. Él siempre me ha apoyado a mí, me dio mi silla de rueda, la medicina, la insulina que me ponía, la sonda, con todo, las gasas, los pedagrafos, todo, y él me ha apoyado en todo lo... Y también algunas cositas que me ha dado. Estoy muy agradecido a él. Yo corrí justo con él para que él me apoye también, porque como él lo conoce a mi hermana, y él para que yo estoy agradecido a él, porque él nunca me ha dejado, siempre ha estado conmigo ahí, en las cosas que yo he querido, él me ha apoyado en todo ahí en la medicina. Estoy muy agradecido al alcalde Paco Fernández y sus regidores, ahí con también Darwin, que me ha apoyado también ahí, y yo justo le he llamado para decirle que esta semana va a ser la actividad, el chancho de la parrilla, el pollo de la parrilla, que va a ser aquí en Santiago Chugo, que les invito para que vengan acá, porque va a haber tarjetitas adicionales, si quieren ahí ayudarme, ahí algunos que no he avisado, porque el que está quedando soy yo, ustedes me verán así como estoy, pero yo me estoy movilizando así, ahí agarro mis mototaxi para que me lleven, para que me apoyen ahí mis amigas que me conocen, amigos por ahí a todos. Estoy muy agradecido que me están apoyando por ahí para que... Y he colocado ya mis tarjetitas por ahí, ha sido más que tenía que avisar 100 palabras, y estoy muy agradecido a ellos que me han apoyado por ahí. Muchas gracias. Bueno, también está aquí el alcalde vecinal de aquí, de este sector, Camilo Ángeles. Camilo, con respecto a esta ayuda, ¿cómo fuiste a canalizar? Y hoy día como autoridad también es un trabajo que debemos cumplir también, solidarizarse con los vecinos. Muchas gracias por venir a esta familia, creo que la comunidad lo necesita en estos momentos, porque hay un caso social en esta familia, y yo quiero que todo nuestro barrio, nuestro sector, y todo Casabrande, las autoridades, todos se pongan de pie, para poder contribuir con la salud de esta señora que sufrió un accidente. Ella sufrió un accidente de la cadera, ya en la cual ha sido operada en la ciudad de Trujillo, pero falta costear los costos de la operación, y es por eso que van a hacer una actividad el día 13, aquí en su domicilio, para que pueda costear su intervención quirúrgica. Muy bien, ¿esta actividad será cuándo? El día 13, sábado 13 de septiembre, perdón, de noviembre. Muchas gracias, Camilo. A ustedes que se han preocupado por venir a saludar a la familia y a entrevistarlo, ¿no? Y agradecerles a ustedes, ¿no? Y a la comunidad casarandina que se va a poner de pie, yo creo que se va a poner de pie ese día para poder contribuir con la salud de la señora. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos en la casa número 123, donde vive la familia Sánchez Lucano, que se va a llevar a cabo esta actividad. calle Sánchez Huechuco.